Mi nombre es Miguel Ángel Armela Villalpando, soy profesor investigador del Departamento de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y desde hace más de 20 años trabajo en el programa de recuperación del lobo mexicano a través de diferentes instancias. El nacimiento de los cachorros del lobo mexicano siempre es un gran evento, ya que es la manera en que vamos a ir recuperando y salvando esta gran especie de la fauna mexicana. El lobo mexicano es el depredador más grande que tenemos en México y recibe el nombre del lobo mexicano porque su área original de distribución se encontraba principalmente en el norte de México y un poco al sur de Estados Unidos. Desde hace más de 25 años existe entre México y Estados Unidos un programa binacional para la recuperación de esta especie, tanto en los números, en el número de ejemplares totales que existe como en su recuperación en el medio ambiente, incluyendo la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica y la parte norte de nuestro país en México. Estos cinco cachorros que nacieron en el zoológico de Chapultepec se da gracias a la programación muy dedicada y muy seleccionada de las parejas reproductivas que año con año se hace a través de una reunión binacional de los expertos en México y en Estados Unidos. Este comité binacional conformado por las autoridades responsables, por las autoridades ambientales, tanto de ambos países, en el caso de México de Semarnat, por especialistas tanto en medicina veterinaria como en biología, comportamiento y por los responsables de las instituciones que albergan a los ejemplares, en su mayoría zoológicos o estancias de conservación, manejo y pre-liberación. Sabemos de otros zoológicos en los que han nacido ejemplares, como el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila y algunos de los recintos que tiene el lobo en Estados Unidos. Y estos se van a incorporar a una población de aproximadamente 350 ejemplares vivos que tenemos entre los dos países. Esta población de 350 ejemplares, muchos de ellos sirven como embajadores y están albergados en diferentes zoológicos para que la gente conozca, los vea y vaya a aprender sobre esta maravillosa especie. Pero también existen poblaciones que han sido liberadas tanto en Estados Unidos como en México en zonas de bosque para ir reestructurando gradualmente las poblaciones naturales que existían en los bosques tanto de Estados Unidos como de México. Y esto es el objetivo primordial de todo el programa, salvar a la especie de la extinción de la cual estuvo sumamente cerca, principalmente en los años 60 y 70 del siglo pasado, pero además lograr que se establezca en zonas adecuadas, en zonas que todavía quedan de bosque, que sean capaces de vivir una vida totalmente independiente, que casen por ellos mismos. Estos lobitos serán seleccionados a partir de los dos años de edad que alcanzan la madurez, de acuerdo a sus características conductuales, van a ser asignados ya sea a intercambios con otros zoológicos para decidir y participar en el programa de educación al público. Y si son seleccionados como candidatos adecuados para participar en el programa de vida libre, serán llevados a ciertos encierros que son llamados de pre-liberación, que no están a la vista del público. ¿Qué es lo que queremos? Que los lobitos que sean seleccionados para liberar, no tengan una familiaridad con el público, con la gente, para que cuando estén en vida libre no se acerquen, no busquen la cercanía del ser humano, porque desafortunadamente todavía hay muchas personas que los cazan, los envenenan, los matan de diferentes formas, porque creen todas esas horribles historias de que el lobo es malo. El lobo es bueno en los ecosistemas, el lobo es bueno cuando se le permite cazar las presas naturales que tiene para controlar y mantener un equilibrio en la naturaleza. Entonces, la renovación de estas poblaciones, el nacimiento de nuevos lobos, siempre es una esperanza para lograr mantener las poblaciones, no solo lejos de la extinción, actualmente decía yo que tenemos entre 350 a 370 lobos entre México y Estados Unidos, muchos de ellos en cautiverio, sino para mantener también esa presencia en la naturaleza. Es muy importante que esta especie tan significativa pueda permanecer en la naturaleza. Y cada lobito que nace, que tiene la oportunidad o de vivir en la naturaleza, o de ser un embajador de su especie, o bien de participar en el programa de cría, gracias a tener una importante variedad genética, pues es siempre una esperanza de que vamos en el buen camino, de que la especie se podrá recuperar, no solo con los números, no solo con la actividad de ejemplares, sino también en la naturaleza. En este momento, la especie ha sido removida del estatus de extinta en el medio silvestre, como estuvo muchos años, a en peligro de extinción. Esto, digamos, es un avance, porque gracias a las poblaciones que han sido recuperadas en el medio ambiente y que tenemos evidencia que son capaces de vivir solas, pues ya existen en el medio ambiente, pero todavía son muy pocos ejemplares. Hablaba yo de 350 ejemplares, son muy pocos, son ejemplares que en cualquier momento una epidemia o algo grave puede acabar con un número importante. Y también debemos recordar que todos estos ejemplares parten de un original número de siete lobos que participaron originalmente en la reconstrucción de la población, y que eso hace que, por muchos esfuerzos que se hacen, se hagan, la genética es muy limitada. El cuidado que se les da, pues obviamente asegura que estén de manera a salvo en este momento, pero hay mucho trabajo todavía por delante para poder decir que la especie ha sido recuperada. Aspiramos primero a tener una población que fluya genéticamente entre México y Estados Unidos. Es muy difícil decir números, pero pensando en la cantidad de hábitat que queda, pensando en la cantidad de presas que tienen y que requieren, pues estamos hablando probablemente de unos 500 a 1.000 ejemplares entre los estados de Arizona, Nuevo México, Sonora, Chihuahua, Durango y tal vez parte de Zacatecas. Hasta ahorita los ejemplares que se han liberado han sido muy exitosos, han aprendido a cazar, se han reproducido, y además se ha implementado también, obviamente los ejemplares que salen al campo, no todos se adaptan, y hay unos que se adaptan mejor que otros. Entonces esto hace que la genética de los animales que están en el campo se vaya reproduciendo porque son de las mismas familias. Y para tratar de mitigar esto se ha implementado lo que se llama el programa de cross-fustering, que es como de adopción cruzada, en el cual ejemplares nacidos en cautiverio, nacidos en los zoológicos y en facilidades especiales, son llevadas a madrigueras de lobos que también recién acaban de tener crías, y dejadas ahí para que la madre los acepte como suyos, y puedan ser, incorporarse a la vida silvestre, aprendan de esa madre, de esos padres que ya saben vivir en vida silvestre, que ya saben cazar, y ellos a su vez, cuando sean adultos, ya tengan estas virtudes, estas ventajas, pero con una mayor diversidad genética, o sea, esa es la gran ventaja de esta nueva etapa, que es el cross-fustering. El lobo no puede estar de una manera aislada, requiere ante todo de presas, de presas silvestres, para evitar que busque el ganado doméstico, se ha demostrado que los lobos que aprenden de cachorros, de pequeños, a alimentarse de presas silvestres, es muy poco probable que ataquen al ganado, a menos de que haya condiciones de falta de alimento, por el contrario, aquellos animales que conocen de la carne de ganado, de ganado de azabatuno, o de ovejas, desde pequeños, pues es más fácil que las busquen. ¿Quiénes son las presas del lobo? Pues son principalmente venados, pecarís, guajolote de monte, conejos, ardillones, en fin, todas estas especies que sirven de alimento. Entonces, y para que existan estos ejemplares, estos herbívoros, pues tiene que haber un bosque sano. Nosotros tenemos un pequeño lema que dice que un bosque con lobos es un bosque sano. Y esto se refiere al hecho de que para que haya lobos tiene que haber herbívoros, para que haya herbívoros tiene que haber vegetación adecuada, para que haya vegetación adecuada tiene que haber agua limpia, y habla de un ecosistema completo. Entonces, es necesario tener todos estos elementos. La Semarnat está haciendo un muy buen trabajo en colaboración con los predios privados en la zona de liberación, en la Sierra Madre Occidental. Se está trabajando de manera integral. Hay un seguro ganadero que compensa las pérdidas por depredación de lobos, bueno, de cualquier animal silvestre, lobos, osos, jaguares, pumas, a los ganaderos que las pierden. Entonces, sí hay un trabajo integral de diferentes aspectos para ayudar no solo a la conservación del lobo, sino a que sea una conservación integral de todo el ecosistema. Desafortunadamente, nuestro miedo irracional hacia estos ejemplos, hasta hacia los carnívoros, pues proviene de quizá un sistema ancestral, una herencia ancestral que no se debe. Debemos de retomar al revés nuestra historia en los pueblos indígenas, de los pueblos nativos, que admiraban al lobo como el gran maestro que les enseñó a cazar, que les enseñó a aprender cómo adquirir su alimento y que conformó una compañía importante en las primeras etapas del establecimiento de las poblaciones humanas. Eso yo creo que es muy importante. Cuando concienticemos el papel que tiene el lobo en el ecosistema y el hecho de que no debemos creer nuestras fantasías negativas que se han creado alrededor de él, es cuando podremos realmente considerar que el lobo esté a salvo. La Universidad Autorado Metropolitana ha sido una de las instituciones que más ha participado en el programa del lobo mexicano. Lo mismo en la unidad Iztapalapa, que en la unidad Xochimilco y en la unidad Lerma. Hay especialistas que estamos trabajando en diferentes aspectos en el programa. Se pueden acercar a cualquiera de nosotros. Por supuesto, siempre hay espacios para hacer servicio social, proyecto de investigación, tesis de posgrado, de licenciatura, perdón, de maestría o de doctorado o tesis de licenciatura, las personas que vienen de otras instituciones. Tenemos un grupo muy importante de estudiantes, algunos que ya se han recibido, otros que están en proceso, para trabajar en los diferentes aspectos. Falta mucho de conocer de esta especie. En la unidad Iztapalapa estamos trabajando en las relaciones sociales de los grupos para entender cómo se conforman y cómo se van estructurando las manadas, tanto en cautiverio, para que sea más fácil su manejo, como en vida libre. Y hay muchos aspectos que se pueden trabajar. Yo les invito a que se acerquen al personal especializado en cada una de estas tres unidades, porque realmente la UAM ha llevado la bandera en las universidades que estudian a este ejemplar. En la unidad Iztapalapa tenemos una línea de generación de materiales educativos sobre lo mexicano para diferentes niveles, entreescolares, primaria, secundaria, e incluso adultos, para ir platicando, para que la gente conozca más sobre este loyano. Hay que leer, hay que ir a ver a los lobitos a Chapultepec y yo creo que es muy importante que los zoológicos comprendan que es importante participar en el programa de conservación, los usuarios, la gente del común, la gente de la ciudad, que quizá nunca vea a un lobo en libertad, pero que sepa que están ahí, que de alguna manera están ayudando a que el ecosistema se mantenga sano, se mantenga firme.